¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Ay, esta gata, marica! Tenemos aquí al monstruo cuca, ¿eh? ¿Está debajo? Sí, está bajo el agua, vale. Vale, ya estamos subiendo, ya estamos subiendo y nos juntamos en la casa, ¿eh? Todos. Marce, pero... Para que nos alistemos. Creo que esto es una salida, ¿sí o no? Sí, esto ya tiene que ser una salida, ¿eh? Va para muy alto. Necesito algo para comer, hermano. Un brazo, una pata... Tengo un pedazo de pija colgando. Hágale, me la zampo toda. No está un par de que tengo. Voy a marcar esto como en trago, a ver. A ver, que marqué ahí, a ver. Vale, vamos para la casa, muchachos. Vale, me voy a juntar con Estremisa. La asesina de conejos, ¿eh? Uy, los que van para un de Estremisa. Uy, los que van para un de Estremisa, ¿eh? Acabo de ver la mayor tribu de Sunwills del mundo, ¿eh? Y creo que voy a necesitar ayuda, ¿eh? ¡Eh! Un hijo de puta que estudió en la Universidad de Antioquia. Tirando papabombas. Vale, aquí, aquí. ¡Piras, corre, corre, corre! ¡Corre para atrás, corre, corre! ¡Vamos para la casa! ¡Muerto, muerto este! ¡Vamos para la casa! ¡No ayude tanto, Estremisa, ¿eh? Dale, dale, dale. ¡Me mató! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Venga, venga para acabar la casa. Lleguen al rancho y vamos a comer todos, pues. Me voy así, ¿eh? ¡Estoyando a la casa! Me voy así. ¡Se destrozó la puta! ¡Yo, puto! ¡Ey! ¿Quién es este palo? ¿Esto lo sembró alguien o qué? Ya se acabó de comer la peor carne podría de la historia del Free Fire. ¡Yo! Ahí les pongo carne, ¿eh? Ahí les pongo carne, ¿eh? No, no me los puedo comer. Sí, es 30 flechas, marica. Estremisa, espera. Ahorita te va a aparecer para comértelo, ¿eh? Oh, mira, coge uno de esos que está colgado y te lo comes. Mira, mira, el stopper sí que está aquí. Los que está colgando, Estremisa. Mira, la que te cuelga aquí. A ver, ¿dónde? Mira los que están colgados. Esa pata negra, mira. Mira esta pata negra. ¡Dámelo mejor, dámelo, dámelo! ¡Pero se va a quemar! Pues trágalo, pues. Mira cuánto necesitas. Allá abajo te parece a la derecha. Destrozaste la jugada. ¿Cómo? Sinón, dañaste la jugada. No, yo no fui, yo no fui. No, 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 le pasa. Pues Six, ¿eh? Lo veo venir, que es el Six. ¿Qué es eso? ¡Uy, uy! ¿Qué? Dos monstruos hookas. Dos monstruos hookas. ¡No, en la casa! ¡Están juntos! Dos monstruos hookas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Extremisa, no! ¡No te le juntes! ¡No te le juntes! Dios mío, ¿qué es esta miércoles? ¡Uy, uy, uy! Llego, ¿verdad? Llego mucha gente. Se está complicando, ¿eh? Se está complicando. ¿Dónde está para que haya una extremisa? ¿Qué mierda es esto, huevón? Me acabo de comer un hookazo increíble. Me ahogué en la vida real, ¿eh? Puto hookazo me pegó. ¡Extremisa, deja que ya vamos por ti, ¿eh? ¡Dale, revive, revive! ¡Ya vamos, ya vamos, Estremisa! ¡Extremisa, entrate! Te falta mucho para morir. Vale, me traigo un monstruo hooka. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Murió un monstruo hooka, ¿eh? ¡Corre, corre! Sí, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Pero falta otro, falta otro monstruo hooka. ¡Lo metieron al campamento! ¡Lo metieron! ¿En serio metieron al monstruo hooka al campamento? ¡Eh, me acaban de pegar un palazo, puto! ¡Chúpala, puto! ¿Dónde está? No, 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 escuchó al otro monstruo hooka, ¿eh? ¡Lo la rompió! ¡Eh, la casa, la casa! ¡Tumbaron la entrada y se metieron! ¡Dale, dale al monstruo hooka! ¡Cayó, cayó, 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 cayó! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos al monstruo hooka, eh! ¡Eh, pila, pila, pila! ¡Uy, este marica es gigante, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo jodí! ¡No, que le jodas! ¡Sixi! Bueno, todo esto hay que llevárnoslo y hay que hacer armadura. Si no, no vamos a aguantar una mierda, ¿eh? Pero tengo que construir esto. Hay que quemar los cuerpos para coger huesos. Vale. ¡Pare, me metí un monstruo hookazo increíble! Toca a tumbar unos cuantos árboles. Muy increíble. Sí, voy a ir reparando lo otro, ¿eh? ¡No, voy a ir reparando unos árboles, ya! ¿What the fuck? Esto va bien. Esto se llama demolición en segundos. Vale, 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 vale. No me digas que tumbó un árbol con dinamita. Sí. Sí, no había algo mejor para gastarla, ¿no? Marica, literalmente soy Bob el constructor. ¡Marce! ¡Ah! ¡Ay, esa mano se está tirando! ¡Eh! ¿Quién me incendió? ¿Quién fue la idiota? ¡Eh, estudiante! ¡No, acá hay monstruos! ¡Es estudiante de la Antioquia, hijo de puta! ¡Acá hay muchos monstruos! Oigan, ¿tienen tela? No tengo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto necesitas? No, pues, varia. No tengo nada. Mira, te doy tela, ¿eh? Mira, coge. Coge. ¿Cuántas? Ah. Ahí está la telita roja encima de la cosita azul. Ay, ahí no era. Va, quemaste puto, ¿eh? Me lo pongo, me lo pongo. ¡Ojo! Me faltan tres huesos. Ahí cayó, ahí cayó. Ah, ya no hay. Son diez. No lo puedo coger. Son diez. Mira si lo puedes coger, nene, ¿eh? Va a reparar acá. No, no, deja. Esto que me lo es que voy a quemar otro cuerpo. Bueno, deberíamos hacernos esas cosas con las cabezas de estos, ¿eh? Para espantarles, para que no estén acá. ¿Cómo vas a hacer eso? Ahorita voy a ver qué se puede hacer. Bueno, primero me le como un bracito, ¿no? Me atacó, me atacó. La cabeza. Ejonejo, con la R puedes mover como lo que vas a poner dentro de la furgata. No, con la R, con la R. No, se me escapó. Lo soltaste. Cogiste el que estaba vivo. Ay, muestre Misa y lo dejaste volar. ¡Listo! ¡Mira lo que está! ¡Dale, dale, dale! ¡Lui! ¡Qué hachazo! ¡Qué puto hachazo le pegamos al conejo, eh! Toma, J, para ti. ¡No! ¡Toma! No, la cabecita no, de verdad. Qué pesardo el conejito. ¡Un jardín! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué podemos hacer que sea útil, amigos? Casa de árbol, tiro blanco no, recolector de sabía no. ¡Ay, puedo quemar la cabecita! ¡Uy, empieza a ventear la que se viene! ¡Ay, la que se viene! Y si dormimos, pero es que claro, no está Megan y no está Paty rajado para dormir. Yo creo que deberíamos ponernos a terminar de organizar la casa, ¿o qué? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí. ¿Vamos a ponerle portón y todo eso? Pues sí, yo no quiero entrar. Pues no sé, sí. Como hacerle pronto una entrada y a ver si hacemos cultivo de savia y eso, eh. ¡Ay! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de J. Pero no puedo poner esto. Oiga, ¿pero qué pasó? El pan de rato siempre vive en el suelo, eh. Está haciendo mucho frío, oiga, pero usted... Es ni siquiera una fobacata. Mira, mira, préndela, préndela. Ya voy, ya voy. No se ha mantenido, pero es... Quiero poner... Llevo algo, eh. Ahí no, pero ahí no. Catapulta. Pinchos de pared. Parse, está haciendo una... Todos andan, ¿quién sabe dónde? En la casa. ¡Ah, sí! ¡Ah, se había visto! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ey, el que tenga dos cuerdas, que la ponga al lado de allá, por favor, eh. Faltan diez troncos, faltan diez troncos. Es que nos faltan los troncos. Faltan diez troncos. Ah, aquí cuatro, vean. Faltan cinco. Ahí estoy colocando troncos, eh. Yo va a terminar. Falta uno. Eso, nice. Listo. ¿Y ahora qué? A ver, quiero ver para qué sirve esto, por qué. Vale, nos podemos montar nosotros, pero... Claro, me muero de hambre. A ver, yo veo si podemos montar troncos o algo. Cuidado. ¡Sí, mira, se pueden mandar, mira! Sí, harto, weón. ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, venga, perdió! ¡Apa! ¡Hala! ¡Upa! ¡Hala, la tenemos! Vamos a coger troncos, eh. Y los podemos montar en cualquier parte. ¿Y yo puedo enviarte o no? Y también se puede montar. ¿Se puede sincén o ve? Pues creo que no. Vale, ahora sí, con esto, yo creo que unos podemos hacer algo y los otros ir haciendo los pinchos, eh. Unos en madera y otros pinchos. Tengo hambre. Cómete esta que está... ¿La quemada? Ok. La quemada, dice. ¡Revisa! ¡Revisa, como que la quemada! ¡Revisa! Es que el J se aquí manda troncos a la bestia, weón. Sí, estamos mandando troncos. Hágalen a ver. Vaya ya... ¿Quién va a ir haciendo los pinchos? Pues no sé, quizá que queden al agua, weón. Por eso, pero vayan tirando. Van haciendo los pinchos para que lo vayan recogiendo, eh. ¡Cuidado, J! Uy, este piro que me jode en la carrera, eh. A ver, quiero ir con ustedes. Lleguen. Uy, ¿qué es eso? La alarma, la alarma. ¿A quién es o no la alarma, weón? Está como indio, indio. En la hora del medicamento. J, pilas, J, cuidao, weón. ¡Estrevisa, cuidado! ¡Cuidado, Estrevisa! ¡Sí! Un hachazo más. Uno más. Y cae. ¡Ay! Casi me descalabra. Ojo ahí a ustedes dos. ¡Ojo! ¡Ala! ¿Qué pasó ahí? Tiene que tirar uno por uno Estrevisa, eh. ¡Estrevisa, Estrevisa! Bueno, hay mucho tronco. Voy a bajar entonces a construir yo, eh. Háganle, háganle. ¿Estamos construyendo, barica? Ah, bueno, bueno. Vamos a construir, que hay que construir. ¡Ay, no puedo! ¡Arranicemos la casa, que somos muchos, eh! Vaya, hay un arquitecto ahí que vaya empezando a hacer de todo. Uy, el nene es bueno para la decoración. Nene, va a decorar usted. Si no les gusta y me fundan. Solo uno, solo uno Estrevisa. Dale, eso. Espérate, espérate, Estrevisa. Espérate. Yo, yo, yo. No le estoy picando. A ver. Uy. Uy, ese manazo. Le pensé que había llegado el de ese malo de la motosierra. ¡Ah! ¿A esta fortaleza se le puede colocar puerto? Hay un animal, creo. Uy, si esto como está aquí de tronco, Dios mío. Ey, pero dejen entrada, ¿no? Ah, no. Bueno, muy buen. Bueno, pues siga pues construyendo. Muy lentos, eh. Construyan entonces entre dos. Y estamos a organizar la casa para defendernos. Y se va a Estrevisa, eh. Y se va a Estrevisa. Pero venga, esas paredes se le puede poner puerto o no. Sí, creo que hay una cosa. Ay, hay un monstruo cuca, eh. ¿Dónde? ¡Ojo, me ganó! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Lo está rajando. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Megan lo rajó! ¡Muísimo, eh! ¿Lo rajó? Sí, 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 con la motosierra. ¡Me lo lambí, me lo lambí! ¡Megan, tenemos que poner la motosierra, güey! ¡Con el monstruo cuca! ¡Se lo lambió facilito, huevón! Vale, ¿quién está construyendo, mejor dicho? Yo, yo, yo. Algo bonito, espero o no, que ahorita que baja literalmente me sienta como en la mansión Playboy. Pues yo, yo no me estoy, yo estoy terminando la construcción que habían puesto aquí. Ya, me suena que todo va mal, eh. Ey. ¡Ah! Este risa está quemando. Ey, deforestamos bastante, eh. Yo creo que con esto tenemos, ¿no? Para defensa, ¿qué más hacemos? ¿Era que ampliamos o no? Bueno, hay que hacer unas alacenas, hay que hacer... Yo digo que podríamos ampliar, sí, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacía, Zigzee? ¿Con el cuerpo en la casa? No, 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 nada, nada. ¿Zigzee? Ey, no cabemos. Y ahí como se cierra esa puerta. Creo que va a tocar tumbar esto, eh. Dale. Ahí cayó. A ver, la puerta, ¿cómo quedó? Ay, Jesús. No sé, que escuché burroso. Ahora sí se puede entrar, eh. Vale, tumbemos hasta la puerta, eh. Yo creo que ampliemos hacia atrás. ¿Vemos todo? Ampliemos hacia atrás, eh. Yo creo que hacia atrás. Que tengamos este lago. Sí, vamos a dar la chapa hacia atrás, eh. Hacia atrás. Zigzee, ¿tienes comida? Marica, el cultivo. ¿Quién lanzó eso? ¿Qué pasó? Venga, 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 venga. Ah, hagamos que el monstruo cuca destruya esto. Venga, así, sí, venga. Comida, comida, comida. No, 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 son dos monstruos. Son tres monstruos cuca. No, 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 no. Es un gordo, es un gordo, ve, 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 ve. ¿Qué haces? Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. No, ahora sí nos embalamos, eh. Ay, no. Yo me voy, yo me voy. Me voy a la casa y estoy de la campanita. Tengo que comer. Espérate, pues, güey, aunque no me voy a ir a matar. Ostilio. Zigzee, no, ostilio. Nos va a joder todos, güey. Oiga, nos hicieron el favor, ¿no? El monstruo bruta me quiere violar. Mano, ¿cuál será la debilidad del monstruo cuca, huevón? ¡Corre, megan, porro, porro, porro! ¿Un pitote o qué? Mano, tiene 700 flechas clavadas. Cingüetes. Cayó, cayó uno, cayó uno. Lo tengo, lo tengo. Venir a las trampas. Este tiene, este tiene un misión. Ay, marica, marica. Mano, no puedo, por el gordo, voy a matarte los otros, arica. Este puto gordo. ¿Y gordo no es tu? Puto gordo. Me puso las nalgas encima el gordo. Uy, tiembla todo. Me mata, me mata. Va, cayó, cayó, cayó el gordo. Te mato. Megan mato al indio. Megan con la sierra mato al indio. Me muero, me muero. Me mataron con la sierra. Sí, sí, sí. Vamos para una cueva más al norte. Vamos a buscar al norte. Si ustedes ven dentro de las cuevas, todo lo hemos descubierto al sur. Todo ha sido para el sur y no tenemos aún nada por aquí para el norte, tipo. De la motosierra, de la motosierra. Va a caer, eh. Cayó, cayó. ¡Ah, me mató el de la puta dinam-! Yo no fui. Yo estoy tirando un volotox. ¿Quién fue el que tiró esa puta dinamita? Yo no fui. No hable mierda. Eh, encontré una cámara de vídeo. Sí, la tarjeta. ¿Encontré la cámara? El servicio, cuidado de caer. La tarjeta. Aquí está la tarjeta. Aquí está la tarjeta. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué más hay acá? Espérate. ¡Eh, la tarjeta del yate! ¡La tarjeta! ¡Sí! Un helicóptero. Un helicóptero. ¡Eh, un helicóptero! Y hay una niña ahí, con una máscara. Están viendo el hielo. ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Ah, sí. Esa es la montaña de aquí. Y están hablando de unas oficinas. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Los vídeos en la... ¿Cómo miran eso? Están al lado de la cámara. No la veo. ¿Es todo el vídeo? O sea, el vídeo solamente se llena el avión. Vale, parece que nos habla de una montaña y hay como unas oficinas adentro. Veo. Ahora tengo el vídeo. Ah, ¿qué está? Tiene empleados de esta banda. ¡Ah! ¡No!